La Junta Superior del Consejo de Hermandades y Cufradías de Eutrera mantenía el pasado viernes una reunión con la Delegada Municipal de Festejos, con el objeto de tratar algunos aspectos referentes a los actos previstos celebrar en la próxima cuaresma. Dadas las circunstancias sanitarias y los datos de pandemia registrados en estos últimos días que no son los deseados, algunos sí podrán mantenerse y otros, en cambio, probablemente no. Por ejemplo, la presentación del cartel de la Semana Santa 2021 sí se llevará a cabo teniendo en cuenta el aforo del cumplimiento normativo de las barreras arquitectónicas y normativa vigente en materia de COVID-19 a esta fecha, por lo que el acto se traslada al Santuario de Consolación. Será este domingo, 14 de febrero, en el transcurso de la celebración eucarística dominical a la una de mediodía. Aunque no habrá pregón de Semana Santa en Utrera, la Junta Superior del Consejo trabaja en una propuesta para el Domingo de Pasión. Esta consistiría en la celebración de un acto sacromusical titulado Pandemia y Esperanza, la lírica de la pasión, y su puesta en escena correría a cargo de la Asociación Artis e Culturae. Este evento se realizará siempre y cuando se obtengan los permisos necesarios y puedan cumplirse las medidas sanitarias a su fecha de celebración.